Cuando quiera, Chino. El mensaje para las naciones, de Venezuela para el mundo entero, el mal, la destrucción de la humanidad, la hipocresía y la falsedad. La hipocresía y la falsedad. La hipocresía y la falsedad. Cuídate de la hipocresía y la falsedad. Cuídate de la hipocresía y la falsedad. Hombre, cuida a tu mujer, de los que aparentan ser tu amigo. Busca un momento de descuido para fornicar con ella. Dios mío, cuídame de los que aparentan ser mi amigo. Prefiero que se declaren mi enemigo para desecharlo de una vez. El mundo está lleno de hipócritas, lleno de falsedad. El mundo está lleno de hipócritas, lleno de falsedad. El mundo está lleno de hipócritas, lleno de falsedad. Aparentan ser tu amigo, pero no lo son. Aparentan ser tu amigo, pero no lo son. Busca un motivo para destruirte. Cuando a la espalda te dan la puñala, te señalan, te critican, te juzgan Tú que aparentas ser mi amigo, tú no eres mi amigo Tú no eres mi amigo, tú no eres mi amigo Tú no eres mi amigo, me arrepiento de haberte tratado Maldito hipócrita falso, tú no eres mi amigo Tú no eres mi amigo, tú no eres mi amigo Tú no eres mi amigo El mundo está lleno de hipócrita, lleno de falsedad El mundo está lleno de hipócrita, lleno de falsedad El mundo está lleno de hipócrita, lleno de falsedad El que se encuentre libre de pecado Que lance la primera piedra Porque muchos tiran la piedra Y esconden las manos Huyamos a la hipocresía del mundo Huyamos a la hipocresía del mundo El mundo está lleno de hipócritas, lleno de falsedad El mundo está lleno de hipócritas, lleno de falsedad El mundo está lleno de hipócritas, lleno de falsedad Yo también me convertí en hipócrita Porque el mundo fue hipócrita conmigo